¿Cómo hago mis películas? Me pregunta cómo hago mis películas. Yo hago la aclaración de que les voy a decir cómo hago mis películas, pero que no pretendo estar enseñando a nadie, no soy profesor. Eso es como lo hago yo y cada quien tiene que hacerlo como... tener la libertad de hacer como el cine que quiera y como le dé la gana. Pero, por ejemplo, para los nuevos directores, esta parte del libro es como un manual de cine, porque les hemos dado tips de cómo hacemos las películas. A lo largo de mi carrera yo he dado muchos seminarios, he trabajado con muchos jóvenes, les he enseñado mucho a los jóvenes, y en mis películas les he dado muchas oportunidades a muchos jóvenes en todos los aspectos, técnicos y actores, etcétera, etcétera, nuevos directores. A los nuevos directores durante un tiempo les estuve enseñando todas las finanzas del cine, porque las escuelas en general de cine en el mundo, no solamente aquí, tienden a enseñarte, a enseñarle al alumno toda la técnica, ¿no? Pero no te enseñan, no te dicen que cuando ya te recibiste de director de cine ahora tienes que conseguir 10 millones de dólares para hacer tu película y no te dicen dónde está y cómo hacerle. El peligro más grande que tienen los jóvenes en estos tiempos es que cualquiera con una camarita chiquita que no vale nada, vale muy poquito, que todo el mundo la tiene que tener, entonces puede hacer sus pininos y entonces no tiene la necesidad de estudiar cine. Y ese es el gran peligro de esta generación, porque curiosamente a nadie se le ocurre ser, que te diré, cirujano de cerebro de la noche a la mañana, ¿verdad? A nadie se le ocurre ser astrofísico de la noche a la mañana, pero todo el mundo cree que puede ser director de cine de la noche a la mañana y eso no es cierto, hay que estudiar. La carrera de cine es una carrera como cualquier otra. En México tiene mucho talento, los mexicanos son naturalmente talentosos, son grandes artistas, grandes arquitectos y en el cine tenemos grandes actores, grandes directores, grandes fotógrafos, grandes técnicos, grandes escritores, entonces tenemos mucho talento y una gran cultura. Ahora, lo que no tenemos es ahora una industria organizada, no tenemos dónde exhibirlas, no tenemos distribución y todas estas películas que están haciendo no son de la calidad de la época de oro y no son de la calidad de nuestro tiempo, en el tiempo de Chorria, que le llaman los críticos y tenemos la década prodigiosa que surgimos todos los directores de mi generación, hicimos un montón de películas importantísimas. Ahora, ¿dónde están las películas?